Muy buenas tardes, ¿cómo va? Estamos en vivo para Canal 11. ¿Cómo andan? Bueno, espectaculares estas motos, por favor. Nos llamamos de Brasil. De Brasil, tenemos, pero mira, los primeros que agarramos internacionales. ¿Hablan español? Poco, muy poco. ¿Qué tal el viaje? Maravilloso, tranquilo, todo bien. Argentina los está tratando bien. Sí, nos somos de la divisa con Argentina donde nos moramos, yo y él. ¿Qué onda el fútbol? Este habla más español. Este habla más español. ¿Qué onda el tema fútbol acá con mis amigos de Brasil, Argentina-Brasil, todo bien? Sí, tranquilo, tranquilo. Nosotros de fútbol no hablamos mucho, porque nosotros nos gusta hablar de Messi o... ¿cómo es que yo...? Neymar. Neymar. No, no falen... Para nosotros, para nosotros, Messi. Para nosotros, Messi. Acá, Messi. Neymar no nos gusta. No. Neymar no le gusta, a los brasileños le gusta a Messi. Para nosotros, este mundial, nosotros y mi pueblo pintamos las calles, todo, para vender a Argentina. Bien, bien, bien. Muy lindas las motos. Oh, sí. ¿El viaje estuvo bien? Sí, tranquilo. En nuestra provincia ahora hay mucha lluvia. Hay un ciclo de lá y acá nada, está limpio. Acá hermoso. Bueno, muchas gracias por disfrutar. No, no, no. Muchas gracias a ustedes por la bonita recepción. Por favor, gracias. Gracias a unos genios acá, nuestros amigos de Brasil. Si ellos nos dicen acá que Messi es mejor que Neymar, yo no se los voy a negar, por supuesto. Acá, mirá, me están llamando porque me dieron cara de hambrienta. Así que vamos a ver si podemos robar algo, picar algo rico. Muy buen mediodía. ¿Cómo anda? Estamos en vivo para Canal 11. Yo me acerqué porque Néstor me estaba llamando. Ahí vi que me estaba saludando. ¿Cómo andan, muchachos? ¡Qué rico! Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Bien. ¿De dónde vienen? Eh, yo de la Roque. ¿De la Roque? Bueno, lejito. Sí, lejos, lejos. 240 kilómetros por segundo. ¿Viniste en moto? En moto, sí. Bueno, la experiencia del viaje me imagino que increíble. Espectacular, espectacular. Salimos con niebla y medio fue el tiempo, pero a mitad de camino salió el solcito, alumbró. Y bueno, acá estamos, compartiendo con los muchachos. ¿Cuándo llegaste? Yo llegué hoy. Néstor llegó, Néstor. ¿De Japón? Llegó ayer a la tarde. Bueno, mirá la comida que tienen acá. ¿Se vinieron preparar? ¿Eso es pan casero? ¿Quién lo hizo? Es pan casero. Pan casero que compraban los muchachos, los chicos que están vendiendo por acá. Y bueno, hicimos un vacío asado. Los días que le tocaron, la verdad, que espectacular. Espectacular. Hoy espectacular. Esperemos que mañana sea igual y pasado también. Esperemos. Bueno, Néstor, a ver, vos que me llamaste, ¿dónde venís? Ah, me sal... Bueno, como me saludaste... De Paraná. De Paraná. Paranáense, bueno, como Canal 11. ¿Disfrutando acá una rica comida? Un asado, una picada anterior, todo, pero bien, bien, acá disfrutando el día. Así que con los compañeros, los camaradas, acá todos. ¿Cómo se les ocurrió venir al Monte Encuentro? ¿Es la primera vez? Hace años que venimos acá al Monte Encuentro. Este es nuestro sector, aparte. ¿Hace cuántos años vienen? ¿Y cuántos años ya hacen? Yo hace 25. A ver, Dani, hace 25 años aquí en el Monte Encuentro. Ah, sos diamantino. Por eso, hay que venir. Venía hasta con un ciclomotor cuando empecé allá por el 96, 97. Pero ahora no, ahora venimos siempre acá y nos juntamos. Casi en todo Entre Ríos, parte de Santa Fe. Nos juntamos y vamos y vamos hasta donde se pueda, hermano. Pero ya hace años que estamos juntos, 6 años ya que llevamos. ¿Y ahora en qué nave vino? No, ahí en una chilea 400, la que tengo siempre, así que... Y lo acompaña desde hace mucho. Y desde hace 9 años, así que hasta ahora anda bien y es la que me lleva y me trae hasta ahora. Sin problema y bueno, y nos juntamos nomás siempre. Dani, ¿y cuándo se despertó este amor por las motos, por las dos ruedas? No, por las motos uno anduvo siempre. Lo que pasa es que la juntada aparece cuando uno ya no tiene que trabajar. Porque cuando uno trabaja no puede ir. Una vez que uno se libera del trabajo, empezamos a juntarnos. Somos militares retirados, entonces estamos libres ahora. Qué manera de disfrutar las jubilaciones. Y sí, hay que disfrutarlo. Es lo único que nos llevamos. Así que no queda otra. Y vamos a andar hasta que se pueda. Cuando no nos den los huesos, y bueno, ya somos grandecitos igual. Pero todavía aguantan los huesos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Bueno, Washi, Dani, ya pudimos charlar con brasileros aquí, con entrerrianos, que vinieron de la Roque, de la ciudad de Paraná, también locales de diamantes, ¿no? Ahí estamos observando también las motos aquí en las que vinieron nuestros compañeros que recién estaban comentando. Las carpas, por supuesto, bien armadas en el camping de diamantes. Les comento que realmente está hermoso. El tiempo acompaña, no tenemos probabilidad de precipitación en este fin de semana. Así que un día espectacular para disfrutar aquí en Diamante, en el Montecuentro Internacional.